En varios países continúan los cierres de frontera, las medidas drásticas, hay problemas crecientes de movilidad social en esos países, donde se están imponiendo restricciones fuertes y en algunos casos facultando a los órganos policíacos y militares para que cuiden la aplicación de esas medidas. En Italia se ha vivido uno de los procesos más complicados. Por ello es muy importante lo que escucharemos con Cintia Rodríguez. Cintia Rodríguez es periodista independiente, autora del libro Contacto en Italia, el pacto entre los Zetas y la Rangeta. Cintia Rodríguez vive en Italia y nos puede dar una referencia de lo que sucede en estos lugares. Son muchos los mexicanos que en diferentes momentos han sido tomados por sorpresa por estas restricciones. Otros viven ya de planta ahí, pero en términos generales es importante la visión de quienes desde otras latitudes nos reportan lo que está sucediendo. Debo decirles que en mi cuenta de Gmail, que es julioastillero.gmail.com y en mi cuenta de Twitter, que es arroba julioastillero o en la de Facebook, que es julioastillero o arroba julioastillero1 ahí me han llegado muchos comentarios y muchas referencias de mexicanos que viven en el extranjero y que nos dan cuenta de la cosa difícil que resulta el adecuarse a todo esto que se está viviendo. Pero vayamos con Cintia Rodríguez, periodista independiente que nos habla desde Italia. Cintia, buenas tardes, tardes, noches allá. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Julio. Buenas tardes. Bien, bien, bien. Nosotros afortunadamente bien. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos estás hablando, Cintia? Yo vivo en Milán, en Milán con mi familia. Sí, aquí estoy. ¿Cuánto tiempo tienes allá? Pues en Italia tengo, ya voy para 14 años, en Milán 10 años. ¿Cómo se está viviendo la situación, las restricciones relacionadas con el coronavirus, Cintia? Pues ha sido muy fuerte, muy rápido. Yo, al principio, pues obviamente con mucha sorpresa, con mucha... Un poco no estábamos así como que no creíamos lo que estaba pasando, ¿no? Porque pues las noticias nos llegaban lejos. O sea, en China estaba todo y después fue creciendo muy rápido. O sea, a principios, a mitad de enero, supimos de los primeros casos que habían llegado a Italia habían sido turistas, dos turistas de China que después se reportaron y se dio a conocer que tenían coronavirus. Después llegó un investigador italiano de China y resultó igual positivo el coronavirus. Entonces, esos fueron los primeros tres casos que pasaron y que se quedaron en Roma, ¿no? O sea, una vez que fueron detectados, se fueron hospitalizados en el hospital Spallanzani de Roma. Y ya, o sea, todo hasta ahí estaba controlado. Pero después hubo un foco de infección muy fuerte aquí en el norte del país, en Milán, en una zona conocida como Basolodigliano, que agrupa 10 comunidades del norte. Y bueno, pues entonces ahí sí fue cuando inmediatamente las autoridades dijeron vamos a aislar esa zona, fue la primera zona roja que existió. Y fue pues ya muy cercano porque, bueno, pues Milán es una ciudad muy importante en Italia, ¿no? Es el centro financiero donde hay mucho trabajo, etcétera, donde hay mucho movimiento. Es una grande metrópoli. Entonces, pues ahí sí fue cuando ya empezamos a ver como diciendo, pues, ¿cómo que llegó? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo está el asunto, no? Porque son poblados que para muchos tampoco eran muy conocidos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues todo fue acelerándose. Yo recuerdo los primeros siete días en los periódicos encabezaba, ¿no? Siete días, siete muertos. Y de repente, bueno, ya llegamos hoy a 24 días de la emergencia, 23 días de la emergencia, con 2,158 muertos de 27,980 casos de contagio. Entonces, pues esto ha puesto a, sobre todo, a la sanidad pública, pues casi de rodillas, ¿no? Porque además quiero que sepan que la sanidad pública en Lombardía es de mucho, de muy buen nivel, pues. Entonces, está, es de las mejores en el mundo, obviamente las mejores en Europa. Entonces, el, el de repente o escuchar que, que la emergencia no están, no están, no es que no están pudiendo, porque obviamente se está trabajando todo el tiempo, pero, pero ya obviamente los, los médicos empiezan a enfermarse, las enfermeras, es una situación muy crítica en realidad. Entonces, pues, están mal las cosas. Cintia, ¿cómo lo estás viviendo tú en tu casa? ¿Puedes salir? ¿Qué provisiones compraste? ¿Tienes alimentos? ¿Tienes productos higiénicos? ¿Cuál es tu realidad en tu casa? Sí, aquí, o sea, siempre se ha podido salir a comprar, o sea, en, hasta hace una semana, el movimiento era más o menos normal, solo que, por ejemplo, yo tengo tres niños y no es que, no es que podamos salir, o sea, en realidad no salimos, o sea, nosotros sí estamos como, como más guardados desde hace, desde hace varios días, pero sí se puede salir a, a comprar comida, a comprar medicamentos, solo por emergencias. Eso está pasando actualmente, pero ya en todo el territorio nacional. Bien, Cintia, a quienes nos escuchan en México, ¿qué recomendaciones les das? Cuidamos mucho no generar pánico, no generar falsas alarmas, pero desde luego tenemos que estar muy claros de cuáles son los procesos a los que llega este problema del coronavirus. ¿Qué les dices a quienes te escuchamos desde México, Cintia Rodríguez? Pues yo creo que apelaría mucho a la responsabilidad de cada quien. Bien, ahorita hay un tema importante después de todo esto, de lo que está pasando, porque pues obviamente ya las autoridades se han tenido que poner mucho más estrictas al ver que la población o mucha gente no está haciendo caso. En zonas, por ejemplo, como Beneto, donde siguen creciendo los casos, ya el gobernador pues acaba de amenazar y dice, o hacen caso, o ya instalamos el toque de queda porque no podemos dejar crecer que sigan creciendo todos estos casos. Entonces, yo creo que la gente, sobre todo en las democracias donde vivimos, sí tiene que ser muy responsable y saber que nuestros actos pueden afectar a otros. Entonces, a lo mejor sí tenemos que sacrificar, pero pues ni modo. O sea, lo que todo mundo desea es que ya los números empiecen a irse para abajo. Y eso es lo que yo diría, o sea, cuidar nuestras libertades, pero con mucha responsabilidad. Bien, Cintia Rodríguez, pues te agradecemos mucho la oportunidad de tener tu testimonio desde Milán, Italia. Gracias, Cintia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.